Airbnb implementará pagos con Bitcoin y criptomonedas en el 2022 Implementar la opción de pagos en Bitcoin y otras criptomonedas se encuentra entre las prioridades de Airbnb para el 2022. Así se desprende de su hilo de tuit publicado este miércoles 5 de enero por Brian Chesky, director ejecutivo del popular mercado de alquiler de alojamientos. El domingo 2 de enero, Chesky pidió sugerencias a sus seguidores en la red social sobre la actualización que debería implementar Airbnb en el 2022. Luego de 7 días recibió unas 4 mil respuestas al tuit inicial, por lo que este miércoles procedió a enumerar las 7 más mencionadas. Según comentó, la sugerencia principal fue agregar pagos con criptomonedas, como Bitcoin. Más adelante aclaró que los usuarios propusieron una variedad de token para ser incluidos entre los medios de pagos de Airbnb, lo que deja ver que posiblemente podría habilitar pagos con varias criptomonedas. Otra de las sugerencias mencionadas por el ejecutivo son la visualización clara de los precios, un programa de fidelización del huésped, tarifa de limpieza actualizada, más estancias y descuento de larga duración, agregar espacios para co-working, así como mejorar el servicio al cliente. Airbnb ya se encuentra trabajando en funciones de implementar todas las sugerencias del público en el transcurso de este año. Airbnb es una conocida plataforma online que permite encontrar y reservar alojamientos vacacionales en todo el mundo. La empresa, fundada en el 2008, ha procesado pagos por 336 mil millones de dólares desde el 2013.